¿Cómo evitar la mentira en los niños? Consejos de tu coach de crianza, Diana, de Miracles Are Made. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este canal donde hablamos sobre tips de crianza y consejos para todas las mamás. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que es cuando los hijos mienten. Es natural que los niños mientan en ciertas etapas de su vida, pero como padres es fundamental abordar esta situación de una manera constructiva para fortalecer la confianza en la familia. Aquí te presento algunas de las razones por las que los niños mienten junto con consejos sobre cómo evitar la mentira, fomentando la empatía, la conexión y el amor. Número 1. Miedo al castigo. Niños a menudo mienten para evitar castigos. Para evitarlo, crea un ambiente seguro donde los errores sean oportunidades y aprendizaje. Enfatiza la importancia de la honestidad y muestra comprensión hacia los errores. Número 2. Presión social. Los niños pueden mentir para encajar o impresionar a sus amigos. Los niños mienten porque no saben cómo manejar una situación difícil. Enseñales habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas. Número 3. Falta de habilidades de resolución de problemas. Los niños mienten porque no saben cómo manejar una situación difícil. Enseñales habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas. Anímalos a expresar sus sentimientos y necesidades. Número 4. Buscar atención o afecto. Los niños también pueden mentir para llamar la atención o recibir amor. Muchas veces los niños se sienten que sus papás no le están poniendo atención. Esto es solo su sentimiento. Ellos sienten, quisiera que mi papá me hablara más, jugara más conmigo, me escuchara. Entonces mienten solo por el hecho de que quieren tu atención. Es la única manera en la que mi papá o mamá me hace caso. Brindales atención positiva y conexión emocional en su vida diaria. Dedica tiempo de calidad para escuchar sus pensamientos y sentimientos. Y refuerza su comportamiento honesto con elogios. Número 5. Experimentación y límites. Dedica tiempo de calidad con tus hijos, donde puedas escuchar sus sentimientos. Y refuerza también su comportamiento honesto con elogios. Aprovecha estas situaciones para enseñarles sobre la importancia de la verdad y la responsabilidad. Establece límites claros y consecuencias razonables, pero siempre con el enfoque en el crecimiento y la conexión. Muestra a tu hijo que siempre estás ahí para apoyarlo, incluso cuando cometa errores. Al construir una relación basada en el respeto mutuo, el diálogo abierto y la comprensión, ayudarás a tu hijo a desarrollar valores sólidos y también a tomar decisiones honestas a lo largo de su vida. Espero este video te haya sido de gran ayuda. Recuerda darle like, compartir y nos vemos pronto.